Bueno, esto es una avícola, somos productores de acá de San Salvador y Jujuy. Por el momento el precio, digamos, está estable, pero 10 días o en esta semana el huevo sube. Sube porque es una época donde las gallinas dejan de poner, entramos ya en cuaresma, víspera de cuaresma y entonces ya el huevo sube, sube el marco. ¿De qué depende el incremento de los precios? ¿No? Porque notamos que por lo menos todo el año pasado el conseguir o el comprar huevos, digamos, ya es como que un lujo para mucha gente, ¿no? Quizás no tanto en la venta al por mayor, pero la gente que va a la despensa, la gente que va por ahí al supermercado u otro lugar a comprar, sale cada vez más caro. Sí, lo que se varía es el insumo, por ejemplo, el maíz, la soja, que todos sabemos el maíz cuánto está, la soja cómo está, entonces eso es lo que se debe, el incremento de los huevos. Entre todo el huevo fue algo barato hoy en día, comparado con la carne, con la verdura, con la fruta. O sea, el huevo no subió, desde el año pasado no subió el huevo, es algo económico. Encontrás un maple económico de 500, 530, pero sí, subieron todos los insumos, pero el huevo no sube. Hay que buscar, ¿no?, el maple también, porque observamos que por ahí hay precios que varían hasta un poco más de 800 pesos. Exactamente, son los revendedores, por ejemplo, o entra mucho de afuera también en la competencia. Pero, entre todo, digamos, se puede conseguir algo económico, pero hoy en día es como ama de casa, tenés que salir a buscar los precios. Vos podés conseguir 800 y 500 del maple, podés conseguir el medio maple en 300 o 400, o sea, se consigue económico, digamos. Pero sí va a haber, o sea, ya aviso que va a haber un incremento de suba de los huevos, va a subir, porque estamos en una época donde no hay, en general no hay huevos. ¿Quiere decir que la semana que viene es posible que aumente el huevo nuevamente? Es posible que suba, sí, va a subir, va a subir, o sea, va a subir bastante. ¿Y en cuánto, en qué porcentaje? Por ejemplo, hoy el maple de huevo, ¿ustedes a qué precio lo tienen? El económico conseguís a 530, 580, 650, y ponerle el de 650 se irá a 700, 750, porque es que no hay, en general no va a haber, es un tiempo donde la gallina hace un impasse, para, y no hay producción, es un ciclo de ella. Un ciclo biológico. Exactamente, aparte, bueno, como todos sabemos, todo subió, sube los huevos, sube los insumos, sube los maples, sube las bolsas, sube el piolín, sube todo, todo en general sube. Pero entre todo el huevo, hoy actual es algo económico, digamos. Es decir que estaría subiendo entre 50 a 100 pesos para la semana que viene. Exactamente, ese es el precio que, más o menos, estamos especulando que va a subir, de que sube, sube, pero más o menos, como te digo, entre 100 pesos, 150, va a haber una diferencia. ¿Y cómo están con las ventas ustedes al por mayor? Digo, ¿les dejaron de comprar, se sigue comprando, se acomodaron a los precios? No, gracias a Dios es un producto que consumimos, es algo que es primordial en la casa, en la cocina. El huevo es para todos, en realidad. No, se vendió, se vende, digamos, es algo que sale todos los días, digamos, no es algo que no va a salir. La consumición de la gente, así o así, es todos los días. Digamos, no es guau, pero es algo que se consume, digamos. La gente se adapta, compra menos, pero compra. Exactamente, así como los mayores o minoristas, se compran.